La actriz Gaby Rivero hablí sobre su entrañable rol de la maestra Jimena, en la serie infantil Carrusel, aunque muchos fanáticos de la serie mexicana quisieran volver a ver a este tierno personaje en pantalla, la actriz de 53 años asegura que ya no volverá a encarnar a la querida maestra A. Aunque se ha hablado de un posible reencuentro del elenco de la serie, que estrenó en México en 1989 y se transmitió en más de 20 países, Rivero dijo al diario El Universal que no le interesa el papel. Me lo han ofrecido, he hecho muchos programas disfrazada de ella, pero eso ya quedó en el pasado, aseguro, fue parte importante de mi carrera, pero yo voy adelante. Eso sí, seguirá cautivando a los niños con nuevos proyectos dirigidos a ellos. Estoy en un proyecto para preescolares, estoy emocionada por retomar estas nuevas generaciones, añadió. Rivero participará en la nueva versión de la serie animada Muppet Babies, prestando su voz a Miss Nanny. La reconocida actriz, quien ha actuado en melodramas como Corazones al límite y Lo que la vida me robó, también se integró al elenco de la serie basada en la vida de Silvia Pinal, donde interpretará a la mejor amiga de Pinal. Si bien quiere dar vida a nuevos personajes, a juzgar por sus publicaciones en redes sociales, Rivero aún recuerda con cariño a la «Maestra Jimena», como muchos televidentes que crecieron viendo la serie. He tenido la fortuna de representar a diferentes maestras a lo largo de mi carrera como actriz y de verdad que las admiro de corazón, sin ustedes nada sería igual, mi respeto. Para quien educa con amor y paciencia, expresó junto a una foto de su personaje en carrusel en Instagram en mayo, cuando se celebra en México el Día del Maestro.